Y vamos aumentando nuestra cineteca para que tú tengas una idea sobre qué ir a ver, así que vamos a comenzar. ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto, llamado Gandhi World. ¡GANDI WORLD! En esta ocasión hablaremos de la película Fuente de Espías. James Donovan es un abogado de Brooklyn que se ve súbitamente inmerso en el centro de la Guerra Fría cuando la CIA lo envía con el encargo casi imposible de negociar la liberación de un piloto estadounidense de un avión YouTube capturado por la Unión Soviética. Dirigida por Steven Spielberg es una película de drama histórica basada en el incidente del YouTube en el cual un abogado llamado James Donovan, como ya dijimos, se ve inmiscuido en el centro de la Guerra Fría cuando se le da la misión de negociar la liberación de Francis Gary Powers, un piloto cuyo avión fue derribado en la Unión Soviética. El guión es así, nos sitúa en 1957 en Nueva York y nos plantea lo que el protagonista hace, su trabajo de abogado que tras una batalla legal es elegido para realizar este intercambio de prisioneros. Vemos una buena actuación de Tom Hanks, no excelente, no algo tan diferente a lo que ya lo hemos visto haciendo. Él es este abogado James Donovan con una familia en casa que lo espera sin saber en qué se metió. Se nos presenta bien a los personajes, de manera concisa, con sus intereses, gustos, su trabajo, al abogado, a cada prisionero, para que así nosotros como espectadores sepamos el tipo de persona de la que se trata y ayudando a que el público ansíe un resultado positivo. Además de Tom Hanks tenemos a Marco Rylance, Amy Ryan, Alan Alda, Victor Berheg. Lo que ya sabemos que Steven Spielberg nos ofrece es una cinematografía impecable y que hace lucir las imágenes por más simples que sean las tomas. Se utilizan excelentes efectos especiales digitales, también nos ayudan a las locaciones y a la ambientación. El diseño de producción es excelente, el vestuario, los looks, los interiores, cada decorado nos remiten hacia esa época. En el aspecto musical el director sabe muy bien qué utilizar. Tenemos la típica música patriótica de guerra, pero hay buenas orquestaciones y aunque tal vez no sean tan memorables no se nos van a quedar tanto en la mente, pero este punto sí se trata seriamente. Con el entretenimiento pareará dependiendo si te gustan este tipo de películas, porque es pausada, aunque sí tenga escenas emocionantes, pero no son escenas de acción, sino más bien incluyen esa tensión sobre si se logrará el cometido del intercambio de prisioneros, sobre qué país puede sacar alguna ventaja, si se cumplirá con el trato. Además se maneja mucho humor por todos lados, es un humor que se va construyendo, no es simple, no es instantáneo. Así que si buscas una película de guerra con mucho drama, armas, explosiones, no será así, es la guerra fría. Pero si buscas una película muy bien hecha, excelentemente bien ambientada, desde una perspectiva inclinada más hacia el lado estadounidense, tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video, y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Una chica regresa sola a casa de noche. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión, y te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo en las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película, cuente de esquías, dime qué te pareció, si ya la viste o qué esperas de ella. Si aún no la has visto, también está en Instagram, en Vine, por si quieres empezar a seguirme y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Tengo la red social llamada HeyHey, en donde subo audios de 10 segundos máximo, con comentarios extras a lo que digo en estos videos, y también tengo transmisiones en vivo en YouNow, por si quieres checarlas, y apoyarme en todo esto de YouTube y los videos. Así que con eso ya me despido, mi nombre es Gandhi, y esto fue Gandhi World. Yo no iba a ver esta película, no me llamaba la atención, solamente fui porque el director es Steven Spielberg, además de los buenos comentarios que esta película tiene, pero sabía que no me gustaría y no me gustó. Tampoco es que me haya desagradado, pero simplemente no es el tipo de películas que a mí me emocionan. Reconozco todo el trabajo, como ya lo dije en la crítica, no sé si vaya a tener alguna nominación en los premios Oscar, probablemente, pero en fin. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento, de decidir ver alguna, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. Y en esta ocasión vamos a hablar de la película Una chica regresa sola a casa de noche. En el pueblo fantasma iraní, Bad City, un lugar que huele a muerte y soledad, la gente del pueblo no sabe que están siendo acechados por un... ¡Gracias! ¡ Ärje de la película! ¡Gracias! 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 Gracias.